La mayoría del fluido proviene del versículo semenal y no del tubo que lleva el vaso. Aumenta la circulación de andrógenos y la capacidad de enlaces de proteínas, eso no se ve tampoco en el vasectomía. El desarrollo de anticuerpos, antiesperma y un cambio en factores inmunológicos que pueden afectar los procesos inmunológicos posiblemente, pero es conjetura. Y finalmente aumentan los niveles de algunas moléculas en la plasma seminal. Tal y como IGF-1 e IGF-BP3, los cuales se conocen como estar involucrados en la carcinogenesis de la próstata. Y esto es más conjetura que cualquier cosa. Mientras que repasé la literatura, vi este artículo que se presentó hace un año y pensé que iba a compartir con el grupo porque muestra un concepto interesante de cómo se puede explicar la relación aquí. Y este es un estudio de animales. Vieron el modelo TRAMP de transgénico y el modelo TRAMP los coloca en un riesgo más alto de desarrollar cáncer de la próstata y los colocan en grupos de vasectomía y en grupos sin vasectomía. También lo que encontraron hay una expresión aumentada del factor tumor génico ZK-SCAN-3. A las 24 semanas la expresión del tumor ha metido en el modelo vasectomizado. Esta es la primera vez que vi posiblemente un mecanismo de ejecución que quizás podría tener un poco de sentido, aunque no se ha desarrollado en el modelo humano o en otros modelos. Ahora, ¿qué es lo que los datos actualizados dicen desde que no es la miente de las normativas de la Asociación de Urología? Aquí hay tres artículos que se han presentado en los últimos años. Este es un meta-análisis que se aprovechó en JAMA, cohorte, control de casos y estudios transversales. Estos, algunos estudios que se incluyeron en el meta-análisis inicial, cualquier cáncer de la próstata, el extremo primordial. Sabemos que hay cánceres que se tratan con mucha vigilación y hay cánceres de grado intermedio y cánceres de alto grado que son posiblemente más atales. Y el extremo secundario, cáncer de procesa de alto grado o avanzado. Solamente seis ensayos con bajo riesgo de efecto y encontraron riesgo relativo de 1.03. Básicamente, uno es echar una mano al aire, alto grado 1.03, enfermedad avanzada 1.2 y letal 1.02. Y aquí están viendo un estudio que muestra no diferencia, no muestra diferencia, sugiriendo que la vacía no es un riesgo de factor para el cáncer de la próstata. Otro estudio de Finlandia, esto se realizó en el registro de Finlandia. El riesgo de factor activos también fue 1.1 y la mortalidad se redujo en hombres con la afectomía. Y el último artículo fue publicado del registro de tumores en Dinamarca y este observó el registro de cáncer de pacientes de los 26.000 pacientes de post-atada de cáncer. Hay pacientes que tenían la afectomía y no tenían la afectomía y el riesgo era de 1.15 y qué es significativo y qué es clínicamente significativo. Y yo argumentaría que no es relativamente clínico, no tiene importancia clínica. No está relacionado a años de la afectomía o frecuencia de visitas al doctor y este fue un comentario realizado por la persona original que había redactado el artículo, que fue Joe Penucci. Lo que dijo, lo que se conoce es la afectomía y el cáncer de la próstata en tu barrio, donde se empiezo relativamente poco. Y este es el año 2021 y es de 28 años después del artículo original. Y yo lo que sostengo es que sabemos mucho. Aquí el resumen es que en el año 21, en la situación del año 21, no hay datos convincentes que surgieran una relación entre la afectomía y el desarrollo de cáncer de la próstata. No existe una clara relación de cáncer y efecto aquí. Los mecanismos de ejecución mayormente son teoría y como comparación, el riesgo relativo como anticonceptivos orales del cáncer de la mamá. El riesgo relativo de tomar un contraceptivo anticontestudio real y el desarrollo del cáncer de la mamá es 1 a 1.2. No ve a nadie dejar de tomar contraceptivos a causa de este riesgo. Y si comparas esto con el cáncer de fumar y el riesgo de cáncer de pulmón, el riesgo de no recibir la vacuna y tener COVID y el riesgo es de 11. Así es que no hay necesidad de discutir esto con los pacientes a menos que pregunten. Y esto se basa en las normativas del 2012 y todavía se sostienen en el 2021. Estos documentos se van a volver a resumir en el 2022 cuando se actualicen las normativas. Yo creo que puedo decir que 28 años más tarde, los datos son iguales. Voy a parar aquí y estoy contesto a responder preguntas o tener una conversación. Gracias. 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 Recuerdo que hace años cuando mi esposa me llamó en la cocina una mañana y me dijo que había visto algo en CNN y lo escuché y el reportero dijo que hay un 50% riesgo aumentado de cáncer de la próstata y sí, 3%, 50% más que 2% y 2% más de 100%, pero ese 50% se quedó con el público y el teléfono empezó a timbrar ese día. Eso es cierto y es chistoso porque es como se presenta algo, ¿no? Repasé estos datos con uno de los urológos y es un buen estatístico cuando vas de 1 a 1.5 hay un aumento de 50% pero si ves los números y tienes que tomar en cuenta todos los testos y los estudios, tras estudio, tras estudio, 1.1, 1.0, 1.1. Yo creo que se puede decir que se puede poner en descanso que esto es igual y aunque suene mal, no lo es, pero la gente escuchó 50% oye, tengo riesgo, 50% de riesgo de desarrollar cáncer de la próstata. Una pregunta de Dennis, ¿puedes elaborar en cómo se puede reducir la secreción de próstata, aumenta la exposición a carcinógenos? Yo no creo que haya explicación. Estos son riesgos teoréticos de teoría y creo que hay mucho estudio que se realiza en cáncer de la próstata y no lo conozco, pero ni siquiera sé cómo una reducida cantidad de fluida que está en el ducto ejaculatorio, a menos que sea un efecto local, mientras viaja por la próstata y está en la cercanía, descubrir eyaculación y la erección es como la plomería y la electricidad, están cerca, pero no están conectados. Es igual, están cerca, pero no conectados. No hemos llegado a un mecanismo que tenga sentido y cuando lo vi en este estudio, el artículo, puedes ver un marcador y puedes ver que hay un aumento, ya esto sea causa y efecto o causa una diferencia a largo plazo en los humanos, no lo sé, pero creo que el concepto era interesante. ¿Alguna otra pregunta? Eso fue muy interesante. Estaba copiando tus pantallas, cuando los pacientes me hagan la pregunta otra vez. Estaba copiando la información. Espero que podemos poner esto en, dejarlo en paz una vez por todas. Tengo una pregunta. Cuando las personas preguntan sobre la conexión entre la vasectomía y el cáncer, es justo decir que no hay una relación significativa y que no es un asunto porque es una excusa que usa la gente. Sí, yo creo que hay documento, artículo tras artículo. La pregunta original fue con el cáncer testicular antes del cáncer de la próstata. Yo creo que hubo un artículo que se describió muy poco y no había relación posteriormente. También había preguntas de enfermedad coronaria y también se hicieron estudios y también se descartaron. Cuando se habla del procedimiento que se realiza en un volumen alto y tenemos algo que es cierto, tenemos que ver si es cierto relacionado o cierto no relacionado. Giovanna Duchi también presentó un artículo hablando de la deshidratación y el cáncer de la vejiga. Y otra vez necesariamente no había un mecanismo de ejecución. Es decir, creo que claramente podemos decir en este momento que esto no necesita ser hablado más. Yo tenía curiosidad de los doctores y cualquier persona en audiencia si esto es algo que escuchan en todo el mundo. Si es algo que escuchan en el mundo, en Canadá, es algo universal. Que están viendo este ejemplo, se ha calmado. ¿Cómo afecta tu práctica? Quisiera escuchar de las personas. Pueden hacer una pregunta y dejarles saber al doctor. Nosotros no vemos relaciones específicas de cáncer de la próstata y la vasectomía, pero la pregunta es, creo que se ha puesto en paz el asunto. Pero con el trabajo que están realizando en este tema, si su información o referencias estuvieran disponibles para doctores, para poder referirlo, esto podría ser de gran ayuda para responder las preguntas que se presentan, que presentan los pacientes. Y yo he realizado un buen trabajo de acumular muchos de sus recursos para nosotros tener y poder hacer referencia. Yo no sé si puedes compartir esta información para que la gente la descargue. La información se le mandó a DITRA y se puede usar y presentar. Sean, ¿sabe usted que usted sabe que nosotros como vasectomistas somos los primeros doctores que un varón de 40 o 45 años ha visto desde que estuvieron en el servicio militar o estaban en la escuela secundaria, pero ¿cuándo deben de los hombres, deben de tener su próstata revisada? ¿Cuál es? ¿Se debe de hacer un examen digital, recto, del recto? Otra pregunta que se presenta en respecto al cáncer de la próstata. Esa es una buena pregunta y este es el mes de los varones en noviembre y se hace mucha de esta plática y se educa a los pacientes. Es muy controversial. Depende de con quién hablas. Se habla con doctores de cuidado principal. Y mientras que leen la literatura, no hay un modo de evaluar. Si ve una de las normativas de la Asociación de Urología, recomienda que los varones de 55 a la edad de 70 para el cáncer de la próstata y después de eso es una decisión personal. Hay dos grupos que evaluamos con más cuidado, son esta población africanoamericana porque tiene una incidencia más alta de cáncer de la próstata y miembros de la familia que han tenido cáncer de la próstata. Específicamente parientes de primer grado, hermanos, padres, no tíos, no primos. Tiene que ser un pariente de primer grado. Mientras vamos a otros asuntos como evaluación genética. Y esto es un poco controversial. Los genes fracking ponen a las personas en un nivel más alto de riesgo. La mayoría de los pacientes no están llevando estas pruebas genéticas para darles un entendimiento de los riesgos, de la estratificación de riesgos. Pero eso se presentó en un joven de 30 años que su mamá tenía cáncer de la mamá. Y él tuvo estas pruebas genéticas y él preguntó cuándo debo de tener mi prueba. Le pregunté a mi colega de cáncer de la próstata y le comentaron que se lo realizara a la edad de 40 años en vez de la edad de 50 o 55. Así es que si estás abogando para evaluación, un examen rectal y PSA a la edad de 55. Lo que hemos aprendido es que la PSA es una buena prueba, pero no es una prueba muy grandiosa. Lo que hemos aprendido también con el tiempo es que el cáncer de la próstata, si uno está embarazado, es como saber si está muy embarazado o no. El cáncer de la próstata es igual, pero ahora sabemos que el cáncer de la próstata está evaluado en un grado, en un apuntaje de Gleason, un apuntaje de 6 a 10. Unos que tienen una calificación de PSA les sigue con un protocolo de vigilancia. Los que tienen 8 y 9 van a necesitar tratamiento y tienen enfermedades avanzadas. Y los 7 son los que están en la línea de límite. Los que tienen vigilancia, especialmente si están en edad de 70 años, pero los que están en un glistón de 7 con una enfermedad, los que no están cómodos viviendo con ese riesgo, van a continuar a tratamiento. Es un área controversial en esta área. Tengo pregunta para un pariente de primer grado. ¿Deberíamos empezar 10 años antes de la edad de diagnóstico? ¿Se recomienda que se empiece para los afroamericanos a los 40 años o a una persona que tiene un pariente de primer grado de cáncer de la próstata? Bueno, históricamente había un momento cuando había que empezar un poco más antes si se tenía una vasectomía. Esto era antes, pero creo que eso era una sugerencia. Cuando todo esto comenzó, yo creo que cuando estábamos preocupados de que había una relación, todos estaban diciendo que hay que evaluarlo más pronto, a una edad más temprana. Pero creo que había riesgos de evaluar y riesgos de no evaluar. En el pasado, se hacía biopsia de próstata y se toleraba, pero había riesgo de infección y de sangrado y no era un procedimiento muy cómodo. Pero en el 2021, teníamos otros marcadores que lo hacían un juicio más ideológico. Pero en la prueba PSA, vemos el MRI, vemos biomarcadores. Ahora somos mejores para evaluar a la persona en base al PSA. El DR se considera que es menos viable que hace 20 años. Quiero mencionar a unas cuantas personas, las preocupaciones son del desempeño sexual. Muy pocas personas les preocupa el cáncer, pero a muchas más les preocupa la ejecución sexual. Comentaría algo, algo de los tratamientos del cáncer es lo que afecta la ejecución sexual. Pero no era el enfoque de este artículo, pero cuando hablo sobre vasectomía, hablo de los datos de la vasectomía y de los riesgos de desarrollar problemas con la disfunción sexual. Y las normativas dirigen al hecho de que no hay datos convincentes de que la vasectomía te ponen un riesgo más alto de tener disfunción sexual. Ha mencionado el factor de raza en cuanto a evaluación. Una de las personas preguntan si se toma la raza a consideración cuando se calcula el impacto de relación entre la vasectomía y el cáncer de la próstata. Así es un factor. Yo no he visto un artículo que se enfoque específicamente en la raza entre la vasectomía y la raza. Quizás Michelle haya visto algo. He leído en algunas partes que si tienes un PCA de menos de uno, el riesgo de desarrollar cáncer de la próstata es bastante bajo. Sí, eso es correcto. Las personas que tienen un PCA de menos de uno a la edad de 50 o 60 años, sabemos que ese grupo tiene un riesgo muy bajo de desarrollar cáncer de la próstata. ¿Esto se considera una enfermedad clínicamente significativa? Excelente. Bueno, creo que podemos continuar a hablar, ¿no? Bueno, pero estamos muy bien con el tiempo, un poco atrasada. Hay alguna otra pregunta o comentario que se quiera hacer. Creo que gracias a todos aquí, creo que hacen un gran trabajo promoviendo el concepto de la vasectomía alrededor del mundo y aprecio lo que este grupo realiza para nuestros pacientes. Sí, es muy grandioso, nos da placer. Tenemos más de 100 personas, que es muy bueno que la diversidad de personas alrededor del mundo y como ha dicho, si hay más preguntas, anótenlas y nosotros prepararemos una lista y podemos contestar esas preguntas. Y para ustedes que no están en el grupo de vasectomía que está mencionando Stan, pueden ir a ese grupo y hacer cualquier pregunta y recibir muchas respuestas y opiniones. Es un grupo muy poderoso que ayuda para conocimientos colectivos. Gracias Stan, lo aprecio y vamos a continuar. Lo próximo que queremos hacer es hacer estas encuestas, pequeñas encuestas y se toman unos segundos para responder. Pero si las personas pueden, aquí va a compartir una o dos preguntas. Por favor, contéstenlas y nos va a dar un poco de datos para tener temas y tener mejor información, que van a hacer mejor trabajo. Katy, ¿puedes presentar las preguntas de la encuesta? Y si no lo puede hacer, por favor, déjenme saber. Sí, permíteme un momento. Vamos a tomar unos momentos. Estuvimos una plática de mucho tiempo. Tenemos, tenemos, estamos a tiempo. Es un día muy bonito para algunos de ustedes de esa noche y algunos de ustedes de esa madrugada. Depende de la zona de la hora. Ese es el desafío más grande, hacer un evento que cubre todas las zonas de tiempo. Y por eso es que grabamos el evento y lo podemos volver a presentar. ¿Qué le diría usted a sus pacientes sobre la relación entre el cáncer de la próstata y la crotectomía? Aquellos que asistieron a la reunión social, disfrutaron un poco de tiempo libre antes de que la conferencia comenzara y saludara a sus colegas. Tania puede dejar de compartir su pantalla. Gracias. 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 Gracias.